Hay youtubers trabajando Va a tirar el piso abajo Hola a todos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy os voy a traer un maquillaje He cogido algunos productos dentro de mi colección, algunos sí los he enseñado en cámara, otros creo que no Pero bueno, me apetecía hacer un maquillaje algo fresco y luminoso ahora mismo para el verano Lo único que este vídeo va a tener algo diferente, ¿vale? Aprovechando que mi hermana, la pobrecita, está de baja, se ha hecho daño en la rodilla Pero bueno, aprovechando que la tengo en casa, he decidido que ella haga la voz en off de mi vídeo Así que yo os voy a enseñar el maquillaje, pero ella va a ir retransmitiendo todo lo que vayamos haciendo y todo lo que vaya utilizando Así que nada, espero de verdad que os guste este vídeo y sobre todo que os riéis un poco Que para eso también lo estamos haciendo, que veáis un maquillaje, pero a la vez os podéis reír un poco Ya sabéis que mi hermana lo que es con el tema del maquillaje como que no controla mucho Es como si a mí me preguntas de fútbol, de baloncesto, de tenis, de lo que sea Me enseñan los otros nombres, pero no me preguntéis normas, reglas ni nada Porque siempre me pierdo Entonces creo que es la persona perfecta para poder retransmitir paso a paso el maquillaje que os traiga hoy Y nada, por último antes de empezar, en caso de que os guste este vídeo y la idea de este vídeo No os olvidéis de darle a me gusta y también de activar la campanita para que Youtube os pueda mandar un aviso Cada vez que subo vídeo nuevo Y si queréis que grabe otro vídeo con mi hermana, pues dejadme vuestras mejores ideas en los comentarios de abajo Y así lo podemos ir grabando A ver con qué empezamos Mira, dos botecitos que son iguales, solo que uno de una marca, otro de otra Por los colores Así nos ponemos un granito de arroz porque vamos, es que no le da tiempo ni a echarse una gota Por la nariz Yo no sé cómo se puede extender tanto una gota de arroz Es de aquí se echa más, este es más barato, aquí se echa un poco más Y este va, ah, este va aquí, a los papitos No, pues te lo doy juro, eh, extender tanto una cosa que es que no va a llegar Ah, inteligente... ¿Esto qué es? Uy, 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 este momento a mí me encanta Lo de echarse el pelo de la ceja para arriba Que es que no lo entiendo Y luego pintárselo Mira, más para arriba O sea, si te lo echas para arriba se despeina Entonces para que te echas para arriba para luego pintárselo Es que no me entra en la cabeza Pero oye, mira, esto parece que está de moda El dejarse así, dos dejas Cuadradas así Ahí que me he perdido esto Bueno, esto yo creo que es Un color así como nude Como le ya gusta decirlo, nude De momento se está dejando los ojos blancos Pero yo creo que esto es para igualar el tono Y ahora cogemos otro color blanco Básicamente Yo no sé para qué coge tanto color O sea, tanto polvo Si lo hace así y le quita más de la mitad Si no se nota, chica Mira, si no se lo llega a echar no me hubiera enterado Mira, este se va a notar más Este es un tono yo creo que melocotón Porque parece melocotón, va pues Ah, mira, este se lo echa solamente por la zona del pliegue Y ahora esto, esto es brilli brilli ¿Dónde va a brilli brilli? A ver E brilli brilli, ese rollo sirenita ¿Esto dónde se lo está echando? Se ha manchado Se ha manchado la ceja O sea, la ceja en la pestaña porque la he visto Esto va Pues mira, esto será pues Para iluminar Por ejemplo Espérate que empieza la alquimista Mezcla colores Ya he cogido dos marrones raros Y este va para el final del ojo Ahí Una y otra Se va a desgastar la brocha, chica Otra vez Si es que no le puede quedar producto Mientras que coge un este Tira la mitad Y luego te sirve dos horas dándole así Ahora coge el edin Ah, mira, el edin va para eso Sé que no es un edin Pero bueno Vais entendido Ahí Para hacerse la rayita Yo arriba nunca me la he hecho Porque no me sale Abajo sí porque bueno Es como Colorear sin salirte Y ya está Sombra negra ¿Para qué? Amiga Para terminar el rabillo Así lo hay en mi buen house Así Mira ahora que arte Ya para que te des maquillas Eh, que se va a limpiar un poquito Ah, espérate que esto lo estás haciendo para afilarlo Mira que inventos No ha quedado bien, eh A ver esto rojo, ¿qué es? Perfect cover Pues Lo que en mis tiempos era el pote ¿Y esto qué es? Blanco Esto es para bajarle el tono ¿Qué digo yo? Con los 200 potes que tiene mi hermana Ya puedes coger uno de su color No tienes que mezclar dos para bajarle el color Pero oye, mira Aquí cada cual Mira, esto sí La base La base que se le llama Estos dos colores A ver Uno que blanco Y otro que Casi blanco Así Esto es lo que es Esto es un corrector Te haces aquí el maquillaje de Pocahontas Que ya puedes ir a los carnavales de Colme si quieres Eso es Ahí dale Dale bien Me hace mucha gracia este Y aquí Y ahora pues se difumina Ahí Con la esponjita La esponjita bien Viene difuminado ¿Qué digo yo? Se puede hacer con una brocha Pero oye, mira la esponjita muy mona Por ahí estará Se le ha quedado bien, ¿eh? Esta chica sabe Esta chica controla el maquillaje ¿Qué hace esta con los polvos? A ver O sea, se ha echado Dos colores cremita Ahora polvos iguales encima Que no es mechana Ahora otros polvos más Me hace una farmacéutica haciendo Ahí Medicamentos en la botica Esto tiene que ser algo de fijar el maquillaje El rostro Como lo hacía en toda la parte Eso es para fijarlo Y esto es Eso era para iluminar el ojo seguro Otra vez con este naranja le ha gustado, ¿eh? El peach este le ha gustado Ya ha empezado otra vez Otra vez la alquimista Médicos, médicos A ver Se ponía algo de bronceador Eso, ah, eso es lo que es Esto es lo de la Kardashian Esto que se hace el contouring Ahí venga, dale brochazo Dale brochazo No puede ser que se expanda tanto color En tan poco tiempo Que coge eso así, maquillaje Esto es para enmarcar la cara Que yo le he visto Que se enmarca Esto, a ver Esto es un colorete Mira que rositas Bueno, que realmente Yo no sé para qué vienen divididos Porque si coges de todos Y esto es aquí Para los papitos Así Como las señoras del siglo XVII Y ahora coge otro más Porque uno Es, no Uno es una ordenariez Otro y ala, otra vez Eso es Ah, y esta brocha me gusta a mí Yo le llamo la brocha del pavo real Y esto es lo que más le gusta a mi hermana El brilli brilli El iluminador este de aquí Eso ella La pierde Ah, no sé yo lo he echado por aquí Pero bueno También por encima la ceja La nariz Para el besito de esquimal Esto como se llamaba No sé, ¿qué de cupido? No sé Algo así era esto del labio Ya se ha cogido otro colorcito así Más blanquecino Eso tenéis que para dar iluminación Así a la mirada Después lo he puesto aquí en la ceja Y en el lagrimal Casi no se nota Eso es que la bora está acalorada Entonces ahora se está refrescando Mira a qué gusto Mira la, es que tenía calor Sí, yo lo sé que tenía calor Eso La abanícate Un poquito más Un poquito más Mira, esto me parece una tortura china O sea, yo me veo acercarse La catapulta esa rara a mi ojo No tengo tierra para correr Para que se queden para arriba Pues dale más veces con el rimel Y para arriba, ¿no? El rimel Negro, ¿no? Ahí Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Catorce pasadas de rimel Mira, me tengo que hacer yo Cuatroce pasadas de rimel Y me pego dos tiros Ya el rimel de cejas Este ya es Fan, fan A ver este Este Ah, un perfilador Color así Rosita Parece a su color de labio Es mono Yo no sé cómo no se sale Y luego de pequeña se salía coloreando Pero aquí, vamos Qué maña tiene Y este Y este para rellenar Por si tendrás que pintar todo el labio ahí a boli Te puede tardar dos horas Mírala Divina la muerte Dos minutos Dos minutos y ready para irse de boda o de fiesta Lo que te da la gana Mira Mira Chao guapa Si os ha gustado el vídeo No os olvidéis de darle a me gusta Suscribirse al canal Y activar la campanita Para no perderos ninguno de esos vídeos Hasta luego Soy una crack Tengo un don natural para el YouTube